Cannabis Medicinal El juzgado federal de Rawson autorizó a una mujer en representación de su hija A cultivar 25 plantas de cannabis para el uso medicinal en su domicilio La demandante es Berta Tachet, vecina de Puerto Madeline Paritaria de Auxiliares de la Educación El gobierno propuso elevar el básico de 13.600 pesos a 21.000 para el mes de junio Cinco seccionales de ATE aceptaron la oferta salarial Pero la de Comodoro Rivadavia irá a paro En Esquel, un detenido por la muerte de un hombre en un incendio Una persona identificada como Luciano Vázquez Fue detenida este jueves en Esquel Acusado de tener participación en el incendio de una vivienda Ocurrido el domingo pasado Durante el cual falleció Alfredo Muñoz Repasamos también el clima para la provincia de Chubut en el día de mañana Para Trelew Puerto Madeline se prevé una mínima de 12 grados con una máxima de 21 grados Con el tiempo inestable con probables precipitaciones En Esquel y el sur provincial se prevé una mínima también de 12 grados Y una máxima de 21 grados con el tiempo inestable con probables precipitaciones En Esquel y la comarca andina La mínima pronosticada por el servicio meteorológico es de 10 grados Y la máxima de 20 grados con el tiempo inestable